Hoy en la mañana vuelvo a despertar viendo tus ojitos a mi lado una vez más como pasa el tiempo, todo es tan veloz todo es diferente, estoy feliz así no me canso de estar, ni de mirarte ni de abrazarte, lo que precisas hoy me siento muy bien, de verte también no me hagas falta nunca tienes la mirada de un explorador vas pasito a paso descubriendo el mundo de hoy cuál será tu sueño, dónde llegarás nada es imposible, solo hay que luchar no me canso de estar, ni de mirarte ni de abrazarte, lo que precisas hoy me siento muy bien, de verte también no me hagas falta nunca sos un rayo de sol, la felicidad iluminando cada día el corazón mirada de amor al amanecer un rayo de luz un rayo un rayo un rayo un rayo un rayo por nada me perdería donde me quieras llevar no me lo perdonaría si te llegara a fallar sos un rayo de sol la felicidad iluminando cada día el corazón mirada de amor al amanecer al amanecer un rayo un rayo de luz un rayo sos un rayo de sol la felicidad iluminando cada día el corazón mirada de amor al amanecer un rayo de luz un rayo de luz un rayo de luz un rayo, un rayo de luz Sos un rayo de sol, un rayo de sol Iluminando cada día el corazón